y que pasa chavales aquí el capo comentando otra vez para ti en spanish estoy aquí para informarles de algunas noticias sobre tal barry capo o sea el canal que teníamos diseñar que teníamos porque ya no estamos juntos nos separamos nos divorciamos como queréis decirle no porque nos hemos peleado ni nada de eso es porque bueno si os paséis estará todavía está creo el vídeo explicando por qué nos separamos y nada espero que os paséis si estáis interesado claro y bueno me cambio de canal ahora estoy en un nuevo canal se llama y capo y capo 6 bueno la i decorando pero eso es capo 6 claro estará aquí en la suscripción en la suscripción en la información del vídeo y bueno veis que estoy aquí ya en la sala previa porque intenté grabar cuatro veces y siempre me meten en partidas comenzadas bueno en dominio en scrapyard y bueno comentarles de algunas series que voy a hacer para el tg spanish bueno en la primera vez me la estoy pensando todavía sería como jugar uno versus uno contra una un youtuber un suscriptor de tgn y ya a francotirador en el model warfare 3 no y ya que jugamos pues será como una clasificación y todo no el del primero que gane como será como un torneo que todavía lo estoy pensando que a ver qué tal va me va todo esto y el que gane pues tendrá un regalo el regalo será por mi parte porque todavía tengo que hablarlo con andrés y tal para ver si hay algún regalo en especial y ya que estamos grabando pues sería patrocinado en el canal del tgn su canal estaría en la descripción del vídeo y todo eso no tiene no hace falta que sea director y bueno veis que estoy con el francotirador no es que voy a los vídeos de model warfare 2 que subiré serán vídeos así como con armas que no juego mucho yo en en online porque una que soy mala franco como estáis viendo a hostias soy mala franco y jugaré con armas más las que por se me den para hacer la partida más entretenida joder eso no se muere mierda venga tío bueno a ver algo más que comentarles a bueno ya se lo he dicho mi canal nuevo está en la suscripción del adipo joder otra vez suscripción que manía en la información del vídeo a ver arrojadiza a ver si le da a alguien a la que venga joder macho dios en que manco estoy mierda no voy a cambiar de arma va que soy un valiente pero ahora por donde salen tío a ver a perdonar por la calidad del vídeo ponerlo en 720p que se verá mucho mejor que en 360 porque no tengo capturadora hd uff primero cuida de shopping vámonos pero bueno como estáis viendo si lo habéis puesto en 720p no se ve tan mal como parece para el precio que cuesta la capturadora estoy pensando en comprarme una capturadora en hd hola tío y que se me dispara y me lo matan a ver a ver a ver a ver aquí hay uno ah quick scout bien vale viene primero bien bueno el segundo recarga tío a nadie donde va se te había dando el pecho ay espero que os guste el vídeo a ver voy a intentar hacer un trickshot de estos raros ay no que me viene rajado tío a ver muere ah pa que coño le doy a la x joder no dejan ni salir bueno vemos que se ha conectado álvaro espero que veas este vídeo y le des a like mierda otra vez eh like por las veces que me matan no por las veces que mato eh si es que dios voy con una raya otra vez chaval voy con una raya tío por eso no mato nada pero hitmarker venga tío hitmarker acojonantes esto tío oh si es que me va con retraso tío esta basura mierda tío que es esto oh que rabia ahora dos rayitas vale pula de donde van eh si te habia dado que rabia de juego que rabia de internet que tengo bueno que rabia no que mierda de internet que tengo puta conexión hay coño corre joder no se muere tío donde va chaval que eres súper nuevo que y venga otra vez voy venga tío que me saco la nuclear en muerte es coña joder macho y me lo roban tío y me mata otra vez venga eh la próxima partida que juegue no me la ponga franco ni de coña uff vale un quick scouse a chorra bien con este porque seguro que viene uno por aquí ves hay uno ahí y no le doy y me oh que rabia tío venga por la espalda ahora tío que asco de conexión que tengo no me puedes darte tres rayitas solo te pido tres rayitas tío nada más otra vez que rabia bien vale va arrojadizo si es que si no mato con eso a la primera no mato tío muere vale rajada ah ah pero raja coño subnormal a ver si me saco alguna baja con el arrojadizo guapa hula tío me voy a cambiar de clase de franco porque a ver me voy a poner la de seriguel ahí con maratón para correr más rápido ah joder macho joder pero no te muevas basura hula tío y hitmarker y me mata es que esto es acojonante a ver dos rayas y voy con analgésico y toda la mierda esta vale primero bueno aquí me puedo sacar algo porque la gente va por los paquetes esto de ayuda entonces mierda tío y no me mates tío déjame hacer tres bajas seguidas por lo menos va que me cargo uno me cargo me cargo me cargo uno yeah no coño no me cargo uno hola y dónde está lo lo han matado bien me han salido a la vida tío huele con maratón ah mierda basura de barril joder va uno solo te pido que me mates con el puto arrojadizo macho hitmarker gracias hitmarker por existir te rajé mierda tío me lo quitan no lo mates coño y esos dos paquetes están fuera vale bien vale este tonto está ahí que no lo mato tampoco lo mato no mato a nadie voy exactamente 1026 vamos ya tengo la nuke muertes y aquí uno y aquí no no se muere no se muere vamos no se mueve si queréis recomendarme hago un arma o sea mala para jugar pues en los comentarios lo ponéis y yo me gusta que me maten ya que la proporción de este juego me importa un pito y no le doy vale bien no le doy vale vale con retraso me da la arrojadiza qué guay tío si es que madre mía madre mía vaya conexión tengo vale tío si es que si no rajo no mato qué rabia macho uy esa rana de mierda sale corre corre de basura corre do a ver vale el segundo episodio también lo hago con el franco va que soy un valiente coño y confío en mi conexión de mierda va vámonos 1230 tío vámonos si es que no mato ni aunque me paguen tío seguro no tienen nada que ver que me cambien la puta clase pero yo me la cambio soy tonto lo sé a ver por aquí tiene que haber uno por aquí míralo míralo vamos que me hago dos bajas seguidas con el arrojadizo tío pero un latido de paz con la rpg malditos normal qué rabia tío de partida bueno 3 a 31 vamos no chavales que me sacó la ñuco con dos putas rayas espero que os haya gustado esta moñada de gameplay de partida y bueno ya sabéis like favoritos suscribiros al canal de gn y al mío claro que también así que este ha sido el capo para ti en spanish y hasta la próxima vamos a ver 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 vamos a ver